¡Hola, mis niños! ¿Cómo están el día de hoy? Mi Ceila está muy feliz de que empiece una nueva clase para ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en áreas integradas. Vamos a seguir trabajando los animales. Para eso vamos a cantar una canción, ya que ustedes lo saben, muy bonita del pollito Lito. Vamos a escucharlo y vamos a cantarlo. El pollito Lito en su cascarón Duerme tranquilito sobre su colchón Come la yemita, toma el piperón De leche y azúcar con gusto a bombón Le nace en las alas, ya quiere volar Le crece el piquito y quiere picotear Le nace la fuerza, rompe el cascarón El pollito Lito ha nacido hoy Con el pío pío, con el pío pan El pollito Lito llama a su mamá Con el pío pío, con el pío pan El pollito Lito ha nacido ya Muy bien, mis niños Hemos conocido aquí a nuestro pollito Lito Muy bien, que dice que el pollito Lito ha nacido el día de hoy ¿Y cómo nace el pollito Lito? De un cascarón, ¿verdad? El pollito Lito nace de un cascarón Mis pequeños Así como el pollito Lito nace de un cascarón Hay otros animales que también nacen del cascarón Nacen de un huevo El animalito pone su huevito y nace su cría ¿Quieren ver qué animales nacen del huevo? ¿Sí? Muy bien, mis Sheila Les voy a mostrar Miren Aquí tengo varios huevitos Vamos a descubrir juntos ¿Qué animales nacen del huevo? ¿Y cómo se llaman? Tenemos el primer huevito ¿Cierto? El primer huevito ¿Qué tenemos en el primer huevito? Tenemos una gallina La gallina nace del huevo En el segundo huevito tenemos a un patito El pato también nace del huevo Tenemos el cocodrilo El cocodrilo también nace del huevo También tenemos el periquito El perico También ese animal nace del huevo Tenemos también el pingüino El pingüino El pingüino también nace del huevo También tenemos a nuestra amiga la rana La rana también es un animal que nace del huevo Tenemos también a un pez Que también nace del huevo Y tenemos a una mariposa Que nace también del huevo ¿Y ustedes saben cómo se llaman estos animalitos que nacen del huevo? Estos animalitos son animales ovíparos Ovíparos ¿Por qué? Porque nacen del huevo Porque la madre La madre ¿Cierto? Pone un huevo ¿Ya? Entonces Ese cascarón se rompe ¿Ya? Se rompe Y sale un Huevi Y sale una Cría ¿Cierto? En este caso Vamos a ver El ciclo De vida De un pollito Para entender mejor ¿Cuáles ¿Cuáles son los animales ovíparos? Los animales ovíparos Son los que nacen del huevo Como acá vemos A una gallina Una gallina Pone su Huevito Ese huevito Lo encuba En su nidito Y luego de Que lo encuba Sale Un Se rompe el cáscaro Y sale un Pollito Muy bien mis pequeños Ya sabemos ¿Cuáles son los animales ovíparos? Ahora Muy bien Ya sabemos Los animales ovíparos Muy bien mis niños Ahora Miren Esta imagen Vemos a una mujer Embarazada ¿Verdad? Así Como Hemos visto anteriormente Que los Animales nacen de huevo También hay animales Que nacen Del vientre De la madre ¿Cierto? ¿Quieres saber Cuáles son los animales Que nacen Del vientre De la madre? Tenemos A un Perro El perro Nace Del vientre De la madre Por eso Es un animal Vivíparo También Tenemos A un Ratón El ratón También es un animal Vivíparo Porque Nace Del vientre De la Madre También Tenemos A la Ballina Es un animal Que nace Del vientre De la madre También Tenemos Al Oso El oso Es un animal Vivíparo Ya que nace Del vientre De la Madre También Tenemos Al Gato Que nace Del vientre De la Madre También Tenemos El Elefante El elefante Nace También Del vientre De la Madre Recordemos Que todos Los animales Que nacen Del vientre De la Madre Son Animales Vivíparos ¿Cierto? Así que Ya conocimos ¿Cuáles son Los animales Ovíparos? Vamos a recordar ¿Cuáles son Los animales Ovíparos? Tenemos El pato La gallina El cocodrilo El pez El pez La tortuga La rana La serpiente El periquito Y el pingüino Y dentro de los animales Vivíparos tenemos El caballo La vaca La oveja El perro El delfín El delfín Conejo El gato Y el cuy Muy bien Ahora ya sabemos ¿Cuáles son los animales Ovíparos? Que nacen Del huevo De la madre Y los animales Vivíparos Que nacen Del vientre De la madre Muy bien Mis niños Ya sabemos Que los ovíparos Nacen Del huevo Y los vivíparos Nacen Del vientre De la madre Ahora Vamos a sacar Nuestro cartelito Y con nuestras imágenes Que tenemos Vamos a ir Seleccionando Donde Corresponde Tenemos A un cocodrilo El cocodrilo Es un animal Ovíparo Porque nace Del Huevo Tenemos Al pez Que es un animal Ovíparo Porque nace Del huevo También Tenemos Al perro Que es un animal Vivíparo Porque nace Del vientre De la Madre Tenemos Al cuy Que es un animal Vivíparo Que Nace Del vientre De la madre También Tenemos Al conejo Que es un animal Vivíparo Porque nace Del vientre De la madre La rana Que será Un animal Ovíparo Porque nace Del huevo El periquito Es un animal Es un animal Ovíparo Muy bien Porque nace Del huevo De la madre También Tenemos La oveja Es un animal Vivíparo Porque nace Del vientre De la Madre Tenemos También Al gato ¿Cierto? Es un animal Vivíparo Porque también Nace Del vientre De la Madre La mariposa Es un animal Ovíparo Porque nace Del huevo El pingüino También es un animal Vivíparo Porque nace Del huevo La vaca Es un animal Vivíparo Porque nace Del vientre De la madre ¿Cierto? Tiene un proceso De gestación El caballo Es un animal Vivíparo Porque también Nace Del vientre De la madre La gallina Es un animal Ovíparo Porque nace Del huevo El pato Es un animal Ovíparo Porque también Nace Del huevo Y tenemos Al delfín A la ballena Es una ballena Que también Es un animal Vivíparo Porque nace Del vientre De la madre Muy bien Ya sabemos Ya hemos seleccionado Cuáles son Los animales Ovíparos Y vivíparos Ahora te toca A ti Seleccionarlo En casita Cada animal Con su clasificación Recuerda Recuerda Que los animales Ovíparos Nacen del huevo Y los animales Vivíparos Nacen del vientre De la madre Les mando Muchos besitos Muchos abrazos Espero que esta linda actividad Les haya gustado El día de hoy Conmigo será Hasta la próxima Clase Nos vemos Chao Chau